hola amigos cómo están les saludo a su amiga elis esperando que se encuentren muy bien el vídeo del día de hoy es cómo reproducir mis orquídeas sin vídeo yo ya lo he realizado anteriormente y hoy les quiero presentar bajo mi experiencia como lo he realizado para eso vamos a necesitar lo siguiente vamos a necesitar lo que es perlita para poner en la base de la maceta una maceta y sustrato el sustrato que es corteza de pino triturada con perlita y unos trocitos un poquito más grandes de corteza de pino ese es el sustrato que vamos a utilizar sí esto pseudo bulbos que les vemos aquí son de una orquídea que hice un trasplante entonces lo saqué lo dejé secar porque yo tuvo algunos cortes me puse canela en las heridas para cuando lo siembre no vaya a ver pudrición donde ustedes ven que es un pseudo bulbos duro miren está muy bien es grueso está durito esto quiere decir que está sano si ustedes encuentran un pseudo bulbos suave y débil y digámoslo así seco lo que ustedes escuchan por ahí son mis perritos así delgado en malas condiciones y si por ahí comienza a estar agua agua de tiene mal olor un bulbo así no nos va a servir entonces tiene que estar en estas condiciones como ustedes lo ven sí ya vamos a comenzar y como les dije la maceta tiene que tener orificios bastantes para que filtre el agua se le vamos a poner lo que es la perrita en mi país y también le conocen como cascajo no sé en el país de ustedes como los conozcan háganmelo saber ya después de llenarle la perrita vamos a llenar con sustrato vamos a llenar con sustrato miren ahí vamos a poner un poco más después de que ya hemos puesto el sustrato vamos a poner el pseudobulvo el pseudobulvo tiene que quedar quietito ya para que a un futuro nos dé un brote yo ya lo he realizado como les comenté anteriormente entonces tenemos que poner el pseudobulvo y presionar para que nuestro pseudobulvo quede firme y no se vaya a estar moviendo esta reproducción es demorada pero es efectiva hay muchos pseudobulvos he plantado a veces 5 o 6 hasta 10 pseudobulvos y unos 3 pseudobulvos de 10 no han salido como les dije depende del pseudobulvo si el pseudobulvo está en buenas condiciones la plantita se drá miren ahí como ha quedado en este momento no es necesario regarlo cuando lo vamos a regar de aquí en unos 5 días lo vamos a regar no hay que excedernos igual de ponerle el agua porque porque se puede podrir pero si hay que regarlo como les dije una vez a la semana con un atomizador un poquito si nos excedemos con el agua vamos a podrir el bulbo entonces no hay que excedernos una vez a la semana más que suficiente les quiero presentar me hice un desastre aquí les quiero presentar unos bulbitos que yo ya planté hace tiempo por ejemplo este miren ahí no se si alcanza a visualizar pero aquí aquí está un un brote en esta otra maceta está otro brote si lo ven y los bulbos son en buenas condiciones y este de aquí es un brote ya más grande miren ahí igual es de un pseudobulvo grande miren se ve en perfectas condiciones ¿qué tiempo demora esto? me han preguntado como les dije base a mi experiencia esta matita este pseudobulvo aquí ya lleva cinco meses y miren el resultado este de aquí lleva dos meses de igual manera este la fecha de hoy es 26 de octubre del 2020 y vamos a ver este pseudobulvo cuánto tiempo se demora en darnos un brote para poder para poder trasplantar cuando este este brote tenga más de tres hojas y más de tres raíces ahí podemos cambiarlos de maceta o de materia ¿sí? solo ahí la maceta para este pseudobulvo es perfecta el tamaño la altura aquí la vamos a dejar que crezca por lo menos que le salga aparte de este brote otro más para poderlo cambiar de maceta una vez cuando la planta ya tiene sus raíces tiene ya sus dos pseudobulvos más les va a quedar así les presento esta alquídea mirenla es una reproducción de unos antiguos bulbos que yo tenía por ejemplo miren esta de aquí aún tiene su bulbo con el que se le hizo el procedimiento de este ¿sí? miren este aún tiene el pseudobulvo y ya tiene cinco matitas cinco pseudobulvos más aquí en esta misma maceta le puse miren le puse esta otra de igual manera es otra matita pero esta ya perdió el bulbo del que producieron estos otros pseudobulvos y aquí estos son de unas dos matitas pequeñas miren las matitas están mucho más pequeñas que las de acá atrás esta aún no pierde el bulbito con el que produjo su primer pseudobulvo miren pero aquí ya nos está regalando también otro pseudobulvo no creo que lo alcanzan a ver por aquí miren así les va a quedar esta plantita ¿cuánto tiempo yo ya la tengo? ya la tengo en este enero va a cumplir dos años de verla pasados de estas macetas cuando ya estén como les dije de este tamaño con dos bulbitos yo las pasé a esta maceta y ahora me están dando por bulbo ya cinco bulbitos más miren se demora se demora bastante tiempo como les dije en enero cumplen dos años de estar así de hermosa un año más y ya me va a comenzar a dar lo que es floración ¿qué más les puedo decir amigos? esta es mi experiencia como les dije acerca de este trabajo de reproducir pseudobulvos déjenme sus comentarios qué les ha parecido mi experiencia con la reproducción de lo que son orquídeas sin vídeo vuelvo y repito es mi experiencia compartan también su experiencia por favor no duden en hacer comentarios y les invito a suscribirse en mi página nos encuentran como la casa de los kiria ecuador me despido sin antes agradecerles por visitar mi canal y dejar sus comentarios me despido soy amiga Eli bye bye amigos